El corredor, Carlitos Inestrosa, allá se viene Nicolás, Nicán, entra el Tigre para la segunda posición Entra Inestrosa, entra Nicán, Inestrosa, Nicán, Inestrosa, Nicán, Inestrosa, Nicán, Inestrosa, Nicán, Inestrosa El Tigre, Nicán, en segundo, el 237, en la tercera posición, vámonos con el voto Aquí aparece el número 3, 11, novato, 7 y 8 años, Sebastián Jiménez, el de Boyaca, Bogotá Juan Suárez, Nicolás Gallego, el Valle, Bogotá, Santiago Pinilla, Juan Villamizar, Carlos Morina, Bogotá Aquí van pasando ya los deportistas, vamos a ver quién viene para la primera posición Aparece Bogotá, Bogotá, para la primera entrando, el corredor ahora, el con el number play, número 63 Es para Juan Camilo Villamizar, el de Bogotá, el número 62 Para el deportista, Juan Suárez, el de Bogotá, el número 118, Sebastián Jiménez de Boyaca